Describe lo que haces para ganarte la vida. ¿Qué hago para ganarme la vida? Esa es una muy buena pregunta. Diría que libero la mente de las personas, recontextualizo la existencia de las personas, así que llevo a las personas de un marco de supervivencia a un marco de progreso. Me enseñaste que el estrés no es causado por una circunstancia exterior, sino por nuestra historia, o lo que percibimos sobre el evento. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra historia para manejar nuestro estrés y sanar nuestros cuerpos? El estrés es... me gusta la palabra resistencia con el estrés también, porque el estrés a veces en la vida es muy beneficioso. Como si quieres estar en forma, necesitas tener estrés. Si voy con uno de mis proatletas y le doy dos mancuernas de cinco libras y le pido que entrene, me va a mirar como si estuviera fumando la pipa feliz, ¿correcto? Así que necesitas estrés en un cierto punto con el fin de crecer. Pero el estrés que la mayoría de las personas tienen psicológicamente es todo ficticio. Está basado sobre un potencial peor escenario, un evento futuro que aún no ha sucedido. Un estrés como ese, obviamente queremos tratar de evitarlo, dándonos cuenta de que está ocurriendo cuando nos estamos resistiendo a la vida. Así que hay algo en la vida que decimos que no queremos, o debería de ser diferente, o no debería ser eso. Entonces estamos creando nuestro propio estrés. No estamos en armonía con la vida, no estamos aceptando la vida. Así que eso es lo que creará una falta de tranquilidad, por lo que me encanta la palabra enfermedad. La falta de tranquilidad es el precursor de la enfermedad que luego obviamente se manifiesta en nuestra fisiología. Sí, y así la resistencia es lo opuesto a la tranquilidad. Así que ese tipo de estrés, como cuando estamos hablando sobre la enfermedad o cómo generamos salud, queremos reconocer que cuando estamos en resistencia a la vida, cuando básicamente estamos creando fricción entre lo que es, como si fuera la realidad, es nuestra cuenta bancaria, es nuestro cónyuge, o lo que dijeron, es nuestro jefe, es nuestro cuerpo hoy. Cuando creamos fricción entre esa realidad y nuestra historia, o nuestra percepción de cómo debería ser, entonces creamos estrés, y ese estrés para mí es un precursor de todo el sufrimiento que las personas tienen, y luego el sinfín de diferentes formas de escape que las personas usan, ya sea alcohol, nicotina, marihuana, sea lo que sea. Así que es todo autocreado, hay una especie de estrés natural y luego está el resto que creamos a través de nuestra imaginación. Bien, y un ejemplo de resistir lo que es, que alguien diagnosticado con cáncer no le va a ayudar a sanar. Tiene que haber un cierto nivel de rendición, ¿correcto? Volver a fluir, ¿cómo funciona eso? Si un doctor entra y dice, por cierto, lo siento, tengo malas noticias, tus resultados llegaron, son malignos, tienes cáncer. El diagnóstico en sí no es el sufrimiento. Ahora, esa pieza de información en sí misma es solo información. Eso en realidad no cambiará nada, solo que la percepción ahora creará miedo. Pero ese miedo es ficticio, porque el ejemplo que doy es que digamos que un oncólogo viene y dice algo así, de nuevo, esto no es, no estoy diciendo que sea algo trivial, esto afecta a las personas todos los días, pero sí podemos darnos cuenta que la información en sí misma no es el sufrimiento. El sufrimiento es creado por nuestra respuesta o nuestra reacción a la información, porque digamos que el mismo doctor vino 24 horas después, luego de que todo el mundo lloró, y hay drama, y hay miedo, y es como, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y él sale y dice, oh, Dios mío, lo siento mucho, tenemos al paciente equivocado, en realidad, tú estás bien. Bueno, quiero decir, no quiero hacer ligero un tema tan serio, pero ves que inmediatamente esa persona que estaba pasando por todo ese sufrimiento durante 24 horas, en realidad está ahora en un estado de alivio y alegría. Igualmente, digamos que el doctor es un adivino y dice, tu enfermedad particular se resolverá en un mes. Entonces, de repente, puedes tener la enfermedad en ese momento, pero sí sabes que vas a estar bien. Entonces, de nuevo, la forma en la que respondes a ella es completamente diferente, así tienes el peor de los escenarios, y voy a morir, o cualquier imagen que pueda estar creando el sufrimiento que todavía se imagina. Así que ahí es donde el sufrimiento es innecesario. Si alguien viene a ti con un diagnóstico como el cáncer y pregunta, ¿cómo los entrenas? El primer paso para cualquier tipo de sanación y libertad es la aceptación. El estar inmediatamente bien con lo que sea que esté pasando. Así que, si alguien tiene una enfermedad o una situación que están luchando, luego, la primera etapa es siempre la aceptación. La realidad es la realidad. Por mucho que a la mente del ego le gustaría que fuera diferente, que ahí es donde sufrimos. Así que la primera etapa, si alguien viene o alguien tiene una enfermedad o tienen una situación en su vida que no les gusta, la aceptación es donde de repente ahora te conviertes en armonía con la vida. Entonces, por supuesto, tienes opciones en cuanto a lo que quieres hacer realmente en la vida. Es muy simple, haces algo al respecto o no lo haces, pero la mayoría de las personas no hacen ninguna y solo se resiste a ello. Entonces, si alguien viniera a mí con una enfermedad, primero tenemos que aceptar que esa es la situación actual. Su resistencia a ello, su frustración al respecto, su ira por ello, todas esas emociones enérgicamente son los precursores de la misma y están contribuyendo a su continuación. La aceptación es un alivio, permitiendo que sea lo que es. No significa que queremos que se quede, pero es lo que es ahora mismo. Un montón de personas están como en la lucha contra el cáncer. ¿No es ese el enfoque correcto? Encuentro eso cómico, pero de una manera compasiva. Pero el mundo en el que vivimos, el paradigma actual, es todo sobre lucha o huye. Y su principal contexto es la supervivencia, así que toda la idea de antidepresivo, antiguerra, antitranspirante, y la lucha contra el cáncer. El cáncer es un subproducto de la lucha ya, como si fuera un golpe amplio. Pero el grado en que tenemos cáncer y el trastorno autoinmune, donde estamos luchando contra nosotros mismos, y ahora la mente biológica y egoísta quiere entrar y decir, luchemos contra eso, sin darse cuenta de que esa calidad de energía fuera precursora de la misma. De nuevo volvemos para rendirnos, no en una manera pasiva y débil, sino realmente en una aceptación y en permitir la vida para ser lo que es ahora mismo. Es un mundo completamente diferente del que estoy hablando. No es este mundo. El mundo en el que vivimos, el paradigma en el que vivimos, se basa en el juicio de supervivencia, de fijación, de juicio y de culpa como tipo de contexto. Y mientras estés en ese mundo, entonces solo puedes venir con soluciones, arreglos rápidos. Estás propagando la idea de que hay algo malo, básicamente. Es como la expresión, te daré limitaciones si son tuyas, ¿correcto? Es como si cada vez que he ayudado a alguien que cree que tiene un problema, mi trabajo es ayudarlos a ver que no lo tienen. Van a ver a un experto para ayudarlos con su problema, pero solo están aceptando que tienen uno. ¿Cómo le explicas a alguien? Ese tumor del tamaño de una pelota de béisbol en tu estómago o en tu colon no es un problema real. No es un problema, es un tumor. Lo que estoy diciendo es que, otra vez, es como si las personas pensaran que fumar es malo. No lo es, es fumar. No digo que no haya consecuencias. Vivo en un mundo de física. En el mundo de la física, fumar un cigarrillo, dependiendo de tu constitución y tu mentalidad, va a tener un cierto grado de impacto. Para algunas personas podría, he visto centuriones que han vivido hasta esa edad mientras fuman, y algunas personas obviamente mueren a edad muy temprana. No es inherentemente malo, es solo lo que estás haciendo y eso tiene consecuencias. Si alguien tiene un tumor del tamaño de una pelota de béisbol dentro de su cuerpo, no estoy diciendo que sea bueno y que debamos celebrarlo, pero ciertamente no es algo malo, simplemente es lo que es. Así que si podemos comenzar a tratar con la vida desde un punto de vista muy real, en el mundo de la física, eso no quiere decir que no hay cosas por hacer. Como si alguna vez me diagnosticaran cáncer. No estoy diciendo que lo que haría es correr por ahí y ser como, oh Dios mío, tengo grandes noticias, podría ser una reacción. Todavía haría algo, todavía sería responsable de lo que sea que tenga que hacer para limpiarlo, pero no lo vería como un problema. Es lo que es. ¿Qué son esas cosas con las que ayudarías a estas personas para limpiarlo? Mi especialidad es trabajar con la mente y ayudar a las personas a ver dónde están atrapadas entre estas creencias de insuficiencia. Eso normalmente para mí es el precursor de su sufrimiento. El sufrimiento luego estimula la tormenta de porquería química que va en nuestro cuerpo, que luego degenera nuestros tejidos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que cambies tu mentalidad y encuentres la libertad, hasta que encuentres la verdadera paz interior, entonces puedes bombardear a cualquier tipo de desorden que tienes y es posible que te deshagas de él por un periodo transitorio. Pero el volver es como ese programa, el mayor perdedor. Es muy poderoso ver esas transformaciones del físico de alguien. Literalmente pierden a otro ser humano de 400 a 200 libras. Pero, y sé esto por las cosas de adentro, la mayoría de ellos, no estoy diciendo todos, terminará de vuelta allí en 5 o 10 años porque no han cambiado la percepción de ellos mismos. Así que ese sería el primer lugar al que yo iría. ¿Quién crees que eres en tus creencias de insuficiencia sobre ti mismo para crear una mentalidad de lucha o huye? Un entorno de supervivencia en el que estás viviendo con un potencial de amenaza en cada momento que crea una enfermedad en tu cuerpo? Si no abandonas eso, entonces este tipo de flujo de entrada y salida de la vida todavía va a crear en algún momento otro trastorno. Entonces podría decirse que el miedo está en la raíz de toda enfermedad, bien sea colectivo o un miedo personal. El miedo en sí duda la mentalidad predominante de este contexto de supervivencia. Está tan arraigado en la humanidad, no es algo que esté mal, es solo una parte de cada ser humano, donde vivimos en una especie de contexto, un paradigma de supervivencia. Así que el miedo es el subproducto de eso. El miedo estimulará una parte de nuestro sistema nervioso autónomo, llamado el sistema nervioso simpático, que libera adrenalina, noradrenalina, cortisol, lo que afecta a la presión sanguínea, libera azúcar extra en el sistema porque estás bajo la percepción de que estás bajo amenaza. Ahora, siglos, miles de años atrás, eso fue tal vez apropiado porque fue literalmente una situación potencial mortal con un animal salvaje, digamos. Pero ahora es tu cónyuge, o es tu jefe, o es el alquiler que vence en una semana. Sin embargo, el sistema reacciona como si fuera una amenaza de vida. Así que aún estás liberando cortisol, aún estás liberando adrenalina, noradrenalina en el sistema. Así que los tejidos aún van a responder a las hormonas y a la química. Así que es momento de que reconozca que la vida es solo lo que es y que yo estoy creando el desequilibrio en mí mismo, que entonces está creando una enfermedad en mi sistema y por consiguiente en mi fisiología. Toda esa cascada de eventos es realmente lo que estoy deshaciendo por las personas para que puedan encontrar libertad. Tocaste algo genial. Tu sistema inmunológico no es tan fuerte cuando estás en lucha o huye. Así que una de las cosas más importantes, cuando te diagnostican un cáncer, automáticamente vas al miedo como lo hacen muchas personas. Dirigir la mente es importante porque quieres salir de esa respuesta al estrés. Sí, de nuevo, tan pronto como te dan un diagnóstico, te están dando una mala noticia. El tema es honestamente irrelevante. Podría ser un diagnóstico de cáncer, podría ser que vas a perder tu trabajo, podría ser porque tu cónyuge te está dejando o alguien fallece. Cualquiera que sea el evento en la vida desencadena esa respuesta simpática que es la respuesta al estrés. Libera la cascada de hormonas en tu sistema que suprime el sistema inmunológico. También en el otro lado, el sistema parasimpático, que es descansar y digerir y rejuvenecer relativo a la lucha o huye o congelarse. Cuando estás en el sistema nervioso simpático, no digeres correctamente, no es una prioridad. No es como, me está persiguiendo un tigre de dientes de sable, déjame digerir mi burrito. Realmente no es importante. Entonces, cuando tienes una enfermedad, para entender desde el punto de vista de Ayurveda, reconocemos la digestión como la clave de la salud. Así que si no estás digiriendo tu comida adecuadamente para que puedas metabolizarla adecuadamente, para que puedas generar nuevos tejidos y puedas estar saludable, si ese sistema se interrumpe porque estás demasiado ocupado intentando sobrevivir, entonces no estás generando nuevos tejidos. ¿Eso tiene sentido? Así que en realidad estás acelerando lo que es a menudo el caso. Si alguien recibe un verdadero mal diagnóstico, a menudo verán que sin el tratamiento principal, que el problema se agrava. Inversamente, es lo que me gusta hacer, ayudar a las personas a entender el poder de la mente, y es que si le digo a alguien que está bien, sí, ese es el diagnóstico, sin embargo vas a estar bien en dos meses, lo garantizo, el alivio que sienten es el alivio de una respuesta simpática, la respuesta al estrés. Hay una sensación de liberación absoluta y alegría, lo que entonces es igual a los precursores para rejuvenecer tu cuerpo. Porque el alivio y la alegría liberan químicos y hormonas que están realmente sanando, rejuveneciendo y restaurando, ¿correcto? Absolutamente. El sistema nervioso parasimpático, como he dicho, va a permitir al cuerpo estar en un estado de tranquilidad, de tal manera que puedas enfocarte en las cosas que rejuvenecerán al cuerpo, que todas son acerca del descanso, la digestión y rejuvenecer tu sistema. Así que, literalmente, es como, en una manera divertida, todos tenemos la capacidad de ser bipolares. Estos son sistemas de supervivencia que han sido afinados a lo largo de los siglos. Esto está conectado con nuestro ADN. Así que todo el mundo tiene esa capacidad, pero mientras más te inclines hacia el simpático, que es como la mayoría de las personas viven sus vidas desafortunadamente, hay tanto estrés en la sociedad. Todo el mundo está, de alguna manera, abrumado con, ya sea, medios de comunicación social, oportunidades, obviamente, cuidar a los niños, seguir el ritmo de vida de los Jones. Es casi como si hubiésemos sido inundados de opciones en algún nivel que es abrumador. Crea mucho estrés e inspira una respuesta simpática que luego se convierte en un ciclo vicioso porque ahora las personas están agotadas, sus suprarrenales están trastornadas, no están durmiendo bien, están bebiendo más, están fumando y están tomando medicamentos. A menudo dices que el universo nos cubre las espaldas, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cómo confiamos en eso cuando creemos que estamos muriendo? ¿Cómo confiamos realmente en que vamos a estar bien? Es un gran salto. Yo nunca uso la palabra fácil con el trabajo que hago con las personas. Solo es increíblemente poderoso, es increíblemente profundo, pero es un gran salto el salir de esta mentalidad de sobrevivir a una mentalidad de prosperar. En la mentalidad de sobrevivir hay este tipo de creencia subyacente de que me estoy ocupando de ello. Y eso es debido a la naturaleza del ego. El ego es una entidad separada, así que si estoy separado y tengo todo el mundo para competir en contra o el mundo entero para tratar de ser aceptado por espero que mi trasero y mis senos y mis ropas sean lo suficientemente buenos para que yo sea parte de la pandilla, sea amado y aceptado. Es un gran salto ir de eso a un paradigma de integración completa y de unidad donde pueda prosperar. Pero eso es completamente posible porque de eso es de lo que vivo y es lo que enseño a las personas. Y esa es la arena de la confianza. Ahí es donde soy parte de la vida, no estoy separado de la vida. Y si estoy sostenido por la vida, soy parte de la vida. Eso no significa que esa porquería no salga mal en tu vida, pero hay una aceptación en ello. De hecho, hay casi una gratitud por ello. Lo sé por experiencia personal. La cantidad de adversidad que he pasado, aunque en ese momento puede que no sea agradable, es invariablemente el precursor para que me convierta en un mejor ser humano. Así que incluso las partes más oscuras de mi vida en retrospectiva son todas partes de algo que contribuyó a quien soy hoy en día por lo que estoy agradecido. Así que tú tomarías un diagnóstico como ese como una especie de evolución a mi potencial más elevado, ¿correcto? Pues sí, si recibiera un diagnóstico de nuevo, no diría que no haría algo al respecto, pero vería la oportunidad que la vida me está presentando para convertirme en un mejor ser humano. Uso una expresión para mí mismo que es, ¿puedo estar con esto? Cualquiera que sea la situación, ¿puedo estar con esta situación? Y me gustaría pensar que puedo. Eso es libertad. La mayoría de las personas no pueden estar con la situación y ahí es donde se resisten a la vida. Así que ni siquiera pueden estar con alguien diciendo, ¡eh, eres un idiota! O la esposa, o el marido, o el novio, o el padre diciendo algo acerca de, ¿qué le pasó a tu carrera? O, ¿por qué no has...? Esto crea estrés. Pero si puedes estar con todas estas situaciones en la vida, entonces eres libre. Y eso, para mí, es la última experiencia de ser humano. Eso no significa que no haces cosas. Sigo siendo súper proactivo si algo ocurriera en mi vida, pero estoy bien con ello. ¿Qué es Ayurveda? Ayurveda, en términos de su traducción real del sánscrito, es la sabiduría, o el conocimiento de la vida. Siempre, incluso cuando era joven y estaba fascinado con la salud y el bienestar, en ser lo mejor que puedo ser, siempre fue parte incluso de la escuela secundaria y la universidad. Y entonces me encontré con Ayurveda probablemente hace unos 16, 17 años. Y estaba sentado allí y estaba como, ¡finalmente alguien sabe de qué rayos está hablando! Porque Ayurveda, como dije, es la ciencia de la vida. Así que, para mí, es la madre naturaleza. Está basada sobre los principios de la física. Todo el mundo sabe que el fuego es caliente y que el aire es móvil, se mueve como el viento y es ligero. Y el agua tiene una cierta humedad, obviamente, y rocío. Estas cosas son inherentes. Así que Ayurveda, basada en estos principios de la madre naturaleza, utiliza elementos para hablar de la constitución de alguien. Si tienen demasiado fuego en su sistema porque beben alcohol, les gusta la comida picante, tal vez han tenido muchos factores estresantes en el trabajo, ellos van a tener mucho calor en su sistema, lo que explicaría porque tienen un poco de reflujo ácido o su piel está agrietándose o lo que sea que está creando demasiada inflamación en su sistema. Por el contrario, alguien que tiene demasiado aire en su sistema ya tiene una predisposición a una constitución de aire y entonces siempre están viajando como tal vez como asistente de vuelo en un avión o viajan mucho o comen galletas y ensaladas, cosas que son secas y ligeras. Y luego se preguntan que por qué su piel es seca o están estreñidos o están durmiendo bien porque están contribuyendo a ese elemento que no tiene mucha base a tierra. Así que usamos Ayurveda o al menos yo uso Ayurveda porque simplemente tiene sentido y funciona. ¿Y a qué se parece eso con alguien que está tratando de sanar? ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Qué tiene que ver con...? De nuevo tenemos una expresión en Ayurveda. Ayurveda tiene un montón de lo que llamamos eslocas o solo citas, citas cortas y una de ellas es con una digestión saludable la medicina no es necesaria. Con una mala digestión la medicina no funciona. Así que básicamente se trata de una buena digestión que se remonta a lo que decía antes en cuanto a qué grado realmente puedes procesar la vida. Esa es la forma de digestión mentalmente. Si algo te pasa y no puedes procesarlo o digerirlo entonces tienes residuos. Lo mismo que en nuestros cuerpos no digerimos comida adecuadamente. Tenemos algo que llamamos ama. Es comida no digerida y es como una especie de pegamento pegajoso como una textura y que bloquea todos los diferentes canales en el sistema. Se atasca en los intestinos pequeños o en el colon o se mete en las partes más profundas del cuerpo de modo que se convierte en el precursor de enfermedades. Creo que una de mis partes favoritas de Ayurveda es que tenemos algo llamado Samprapti que es un nombre sánscrito que describe el proceso de cómo la enfermedad entra en un sistema. Y hay seis etapas y cuando escuché por primera vez esto era tan hermoso y tan simple. La primera etapa es la acumulación. Acumulas demasiado de lo que llamamos un dosha. Un dosha es la calidad de la energía. Tienes demasiado fuego Tienes demasiado aire Tienes demasiada agua en tu sistema así que vamos a tomar el fuego si acumulas demasiado fuego en tu sistema. Podrías tener un síntoma de un eructo de vez en cuando no es gran cosa pero eso sería una señal de que hay demasiado calor en el sistema. La siguiente etapa es la agravación. Ahora se convierte en un agravante para el sistema así que eso fue un eructo amargo ahora se convierte en un poco de acidez estomacal. De nuevo en estos días no hay problema tenemos la solución correcta toma bien y lo sé Nexium lo que sea en realidad no tratas con él porque tienes el desequilibrio porque se considera que de alguna manera es normal tener acidez pero es el agravante. La siguiente etapa es la propagación así que ahora el exceso de calor que está en el sistema que ha sido abordado porque este individuo sigue comiendo demasiada comida picante sigue bebiendo alcohol pone demasiado calor en su sistema se extiende y se dan cuenta de que tiene este pequeño salpullido o irritación en la piel tal vez le está molestando mucho el estómago porque se está esparciendo ahora alrededor del sistema la cuarta etapa es la localización así que ahora el exceso de calor que hay en el sistema que comenzó con la acumulación ahora encuentra un punto débil en el sistema donde hemos perdido algo de integridad digamos que el tipo del que hablamos era un jugador de fútbol en la escuela secundaria y tal vez tomó uno o más golpes en la rodilla y su rodilla está un poco rara está bien pero eso sería un lugar ideal para que el exceso de calor encuentre un hogar ya que hay una pérdida de integridad en la articulación así que ahora progresa con el tiempo tal vez artritis esta inflamación que se vuelve localizada en la parte débil del sistema que comenzó hace mucho tiempo atrás cuando había demasiada acumulación en el sistema y luego está la última etapa la sexta etapa es que se manifiesta como enfermedad y luego en la sexta etapa se diversifica así que ahora realmente altera el propio sistema de tejidos tal vez se convierta en artritis reumatoide así que la belleza de ese sistema es que si entiendes estas seis etapas que si quieres prevenir la enfermedad ¿qué es lo que se previene? la acumulación excesiva evita la acumulación ahora para mí donde está la acumulación más grande es justo aquí acumulas traumas acumulas experiencia acumulas la duda que se convierte en un agavante ¿por qué no puedo hacer esto? ¿por qué no puedo conseguir el trabajo? ¿por qué no puedo encontrar el amor de mi vida? ¿por qué no puedo ponerme en forma? así ves todo el proceso de la enfermedad aplicado a la fisiología y a la psicología así que lo que estoy llevando a las personas realmente es la habilidad de dejar ir cuando dejas ir lo que se está acumulando en el sistema y lo vemos en el mundo material correcto si entras en el armario de alguien normalmente hay mucha acumulación así que dejas ir crea un espacio y el espacio entonces es el precursor de la sanación así que en vez de tomar un Prilosec para suprimir el agravamiento u otra cirugía para tratar de ajustar la localización es llegar a la raíz que es normalmente una acumulación comenzando por la mente la acumulación puede ocurrir ocurre en todas partes como dije psicológicamente fisiológicamente emocionalmente materialmente si te metes en la mayoría de los garajes de las personas hay acumulación tienen el auto de 50 mil dólares afuera y tienen un montón de basura adentro así que esa acumulación se convierte en algún punto en una agravación es un peso que estás llevando bloquea el espacio cuando bloqueas el espacio bloqueas las posibilidades se convierte en un estancamiento cuando las personas están caminando por ahí con la depresión la rabia estas cosas que las personas tienen la culpa todas están basadas en aferrarse a algo esa es la acumulación es una acumulación de trauma es la acumulación de juicios es acumulación de basura en el sistema donde quiera que esté ya sea como psicológicamente emocionalmente fisiológicamente o materialmente la acumulación todo el mundo puede relacionarse con esto como ser humano hay negocios que tratan de deshacerse de tus cosas y es muy catártico así que al reconocer el proceso por el cual la enfermedad o la falta de tranquilidad la falta de tranquilidad entra en tu vida porque acumulas demasiado entonces al menos ahora tienes acceso a la libertad así que muchas personas caminan por ahí llevando todas estas cosas que crean su propia depresión que crean su culpa que crea su ira esos son los pesos que están llevando y lo que realmente están buscando es un alivio quieren la paz para mí en última instancia lo que los seres humanos realmente quieren es una verdadera paz interior quieren estar tranquilos como las personas hablan de la felicidad pero ¿qué es la felicidad? la felicidad para mí es la ausencia de la búsqueda de la felicidad esa es la verdadera felicidad cuando ya no buscas la felicidad porque estás completamente contento con tu vida para volver al ejemplo que usaba teniendo demasiado calor en tu sistema que luego lleva a la acidez estomacal la persona está haciendo lo mejor que puede la mayoría de las personas ni saben lo que es ayurveda así que no hay juicio sobre las personas que van a ver a un doctor y no hay juicio sobre el doctor que lo está tratando con Prilosec o un antiácido porque eso es lo que él sabe sin embargo eso crea más síntomas crea más problemas porque la causa principal no ha sido abordada quiero decir incluso ves estos comerciales es una locura hey no te preocupes tienes reflujo quiero decir no voy a dar nombres pero todos conocemos al tipo que lo hace tienes reflujo ácido no te preocupes toma esta pastilla morada y todavía puedes comer tu pizza de pepperoni sin juicios hazlo todo el día pero luego no te molestes cuando te dé artritis reumática más tarde en la vida o estás comenzando a tener un trastorno inflamatorio ¿correcto? no hay ningún juicio en mi mundo las personas pueden hacer lo que quieran no le hago daño a nadie pero si quieren entender cómo crear salud cómo crear vitalidad cómo amar la vida cómo ser libre entonces hasta ahora he visto que estos sistemas funcionan con bastante eficacia ¿qué ves como defectos de la medicina occidental o la medicina convencional sobre el protocolo de medicamentos y cirugía? cuando se trata de la industria de la medicina occidental es un gran tema allí fuera y no me gusta traer juicios pero es un gran negocio creo que las personas necesitan entender que es un negocio lo que significa que si el sistema de la medicina occidental estuviera realmente dedicado a la salud de las personas entonces las compañías farmacéuticas estarían celebrando cuando las ventas de medicinas cayeran ahora no estoy en el edificio pero no creo que eso es lo que estén haciendo entonces si Ayurveda es la ciencia de la vida entonces yo diría que la medicina occidental es la ciencia de la enfermedad y es increíblemente importante para ciertas situaciones agudas de peligro de muerte como si estuviera montando mi vespa y Dios no permita me golpeen y me rompo los huesos o tengo una hemorragia interna no voy a poner pasta de cúrcuma en mi femur roto así que tiene un lugar pero creo que las personas necesitan entender que están controlando los síntomas más que mirar realmente a la causa principal del por qué alguien tiene un desequilibrio y de nuevo me encanta mirar las cosas realmente en forma objetiva si solo miras el camino de un doctor en términos de lo que pasan se convierten en expertos en enfermedades estudian todos los trastornos del mundo las infecciones desde los trastornos cognitivos a los trastornos fisiológicos así que en realidad son expertos en enfermedades si lo piensas por un segundo eso sería como si fuera un patinador de hielo profesional y quiero ser realmente bueno y voy a ir a buscar a un tipo que es experto en caídas para mí como golfista amo la idea de que si quiero ser un buen jugador de golf voy a ir a buscar un experto que sabe cómo sacar la bola del eje no tiene sentido tú tienes que saber con qué estás lidiando con Ayurveda estamos buscando es la ciencia de la vida y la salud así que me gustaría considerarme a mí mismo un experto en salud y bienestar y en amar a la vida y ser feliz es mi especialidad así que preferiría ir a ver a alguien si estoy enfermo quiero ir a descubrir cómo estar saludable en vez de cómo controlo los síntomas y el sistema de medicina occidental de nuevo hace mucho dinero porque está manteniendo a las personas vivas mientras controlan los síntomas tuve un médico de cabecera increíble cuando llegué aquí era un tipo genial y estaba tratando de ser más contemporáneo e incorporar alguna de estas metodologías alternativas y le pregunté como doctor cuál dirías que es tu intención principal y sus palabras textuales fueron mantener a las personas con vida ahora eso tiene mucho mérito para mí no me interesa en solo permanecer vivo quiero estar vivo quiero sentirme increíble desde una escala de menos 10 a 0 a más 10 la mayoría de las personas viven de 0 a menos 10 es como si estuvieran manejando síntomas todo el tiempo están tomando muchas pastillas están en un estado constante de ligera inquietud esta no es mi vida pero estoy llegando allí contra qué pasa si vivo de 0 a más 10 tu vida es increíble estás a gusto eres feliz en paz interior pero es por eso que cuando se trata de la medicina occidental realmente no quiero tener ningún juicio porque las personas realmente creo que los seres humanos realmente quieren hacer una diferencia y cuando alguien toma un camino profesional para convertirse en doctor me gusta creer realmente que ese ser humano lo está haciendo para marcar la diferencia así que esto no es un desaire a los doctores Dios no lo quiera tal vez necesite uno o muchos en mi vida por lo que es realmente primordial y es increíble para emergencias y realmente están salvando vidas de personas creo que de lo que estamos hablando realmente es cómo podemos llevar a alguien que tal vez no esté en una situación de peligro de muerte para lo cual la medicina occidental y los doctores son increíbles y salvan vidas pero qué pasa si estamos de alguna manera viviendo en ese primer estándar de desviación de los seres humanos y solo queremos prosperar entonces creo que es mucho más importante reconocer la importancia de la mentalidad la dieta y el estilo de vida eso puede transformar tu existencia como ser humano bien ahora no es ético dar a las personas falsas esperanzas y ser positivos pero es ético plantar una semilla de miedo y decir que solo tienen de 3 a 6 semanas bueno no son como dijiste adivinos ese puede ser el promedio que están perpetuando pero hay tantos casos de sanación y recuperación que es como no nos centremos en el peor escenario pero de nuevo porque todas estas cosas están siendo generadas dentro de este como dije este viejo paradigma este viejo mundo de supervivencia donde hay un problema y aquí está la solución pero no estamos realmente saliendo del sistema de la mentalidad de que soy una entidad separada que vive en un gran mundo y estoy tratando de sobrevivir estoy tratando de llegar a alguna parte y ese es el precursor de la enfermedad a la desarmonía entre las religiones entre naciones entre parejas entre miembros de la familia es lo mismo el mundo está fundamentalmente enfermo en ese lugar como cuando las personas dicen queremos la paz mundial no puedes crear la paz mundial cuando tienes 8 mil millones de personas donde la mayoría de ellos están en guerra con ellos mismos ¿ves? los sistemas simplemente no encajan todo está bien intencionado como si las personas quisieran estar bien mientras tanto están cayéndose a golpes ellos mismos internamente con la forma en que se sienten sobre sí mismos no puedes estar sano mientras al mismo tiempo te odias a ti mismo nuestro sistema está enfermo estamos en un paradigma de supervivencia ¿qué hace el paradigma del progreso como la libertad y la unidad como dijiste? así que el paradigma del progreso que es en lo que estoy comprometido a traer en esta vida es para reconocer que no soy una entidad separada yo tengo tú llamas a eso ego todos los seres humanos tienen eso por diseño no puedo mirar a través de la mente de otras personas ellas no pueden mirar a través de la mía solo el diseño del equipo de la impresión de que estoy aquí y todo está ahí afuera y tengo que hacer lo que sea para sobrevivir tengo que mirar de esta manera tengo que llevar estas cosas tengo que conducir este auto todas esas cosas porque fundamentalmente como seres humanos queremos ser amados y aceptados sin embargo ese componente de nosotros por diseño no es amor y aceptación esa es una estructura de creencias por lo cual es perpetuo no puedes cumplir algo cuando esa es su estructura real así que la espiritualidad para mí o cualquier palabra que quieras usar la conciencia es nuestra verdadera naturaleza y ahí es donde no hay más que amor y armonía y no en esta forma poliana kumbaya sino literalmente cuando contactas con tu verdadera naturaleza que para mí es el acceso a la sanación es darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza que no estoy separado de nadie más que soy parte de la pandilla no necesito una tarjeta negra de American Express para encajar soy parte de la humanidad eso entonces crea el alivio eso es el dejar ir mi miedo independientemente de que si no hago X, Y, Z entonces no voy a sobrevivir ¿cómo lo dejamos ir? bueno, el proceso de dejar ir ¿cómo dejamos ir? en primer lugar yo comenzaría con las cosas fáciles entras a tu garaje y ves cuánta basura tienes que no necesitas es ganar-ganar creas espacio y se lo das a alguien que pueda beneficiarse de ello se lo das a alguien que pueda necesitar o usar cosas que acabas de conseguir en una caja durante la última década entonces tal vez atacar tu armario y darte cuenta de cuántas cosas tienes y no necesitas hay un dejar ir allí y luego realmente el perdón cuando se trata de las emociones es el mayor acceso para dejar ir porque es una conversación mucho más profunda y podría ser un documental completo por sí mismo pero las personas tienen la impresión de que otras personas las lastiman que les hicieron algo injusto o les hicieron algo malo y en realidad solo hicieron lo que hicieron tu interpretación de la injusticia o el juicio está creando tu sufrimiento tenemos todo tipo de arquetipos allá afuera en el mundo tenemos un Jesucristo como un ejemplo alguien que realmente encarnaba esos principios que las personas podrían estar poniendo clavos a través de sus pies y manos pero aún así sigue viniendo del amor y la aceptación no hay juicio no hay equivocación solo hay compasión así que deja ir no digo que esto sea fácil pero es el darse cuenta de que cada ser humano está haciendo lo mejor que puede de dentro de los límites de su conciencia y entonces dejas de juzgar no significa que no tengas preferencias personales y que haces lo que es correcto para ti para llevar una vida de disfrutes no estoy diciendo que debas salir con alguien que es abusivo para nada pero entiende que su comportamiento es un subproducto de todo lo que han pasado desde la infancia hasta donde sea que estén hoy en día y solo crea un mundo de compasión en contraposición al juicio en primer lugar el ego está inflamado eso es demasiado tarde es como alguien que se ha tomado seis cervezas y le estás pidiendo ponte sobrio es como si ya estuviera en tu sistema lo que me gustaría hacer es llevar a alguien hasta el punto en que no pueda reaccionar en primer lugar porque aprendes a escuchar el ego solo va a activarse cuando percibes algo que es amenazador si alguien hace algo o dice algo que amenaza tu percepción de cómo las cosas deberían ser reaccionará piensa en la furia al volante es completamente sin sentido y sin embargo sucede al punto de muerte a veces aquí hay un auto hecho de plástico y metal deteniéndose delante de tu auto conducido por alguien que no conoces y tienes todo tipo de insultos y basura volando por ahí estás diciendo que esa persona controla tus emociones no tiene sentido ni siquiera sé quién es por qué me molestaría es más un reflejo de lo que no han dejado ir la frustración la pelea que tuvieron con la esposa el estrés que tienen financieramente porque están en un trabajo que no les gusta pero tienen que quedarse allí porque tienen que pagar el alquiler de una casa en la que no son felices hay un sinfín de cosas que se compilan dentro de alguien que causa esa reacción no tiene nada que ver con esa persona añadió tres segundos de tu día oh Dios mío y lo entiendo estoy siendo poco serio entiendo que esa persona se sienta estresada pero si quieres ser sanado tienes que mirar la fuente de tus frustraciones tienes que llegar a la causa principal de tu malestar si vas a encontrar la libertad las personas están buscando soluciones sin contemplar el por qué tengo el problema en primer lugar así que solo perpetúan el problema parece lógico y las personas lo hacen todo el día hay expertos como he dicho que tratan de ayudarte con las mejores intenciones no son malas personas pero en realidad no hay una dirección del por qué hay un desequilibrio en primer lugar así que cuando el ego reacciona ante algo te garantizo que es porque el ego está sintiéndose amenazado pelear o huir y eso no está mal tampoco pero te deja sintiéndote impotente y en última instancia enfermo lo que se remonta a lo que dije sobre esa pregunta ¿puedo estar con la situación? como cuando eres realmente poderoso no en términos de manipulación pero eres poderoso en ti mismo entonces te das cuenta puedo estar con cualquier situación que esté sucediendo eso no significa que no sea proactivo que no tome acciones pero no altera mi terreno interior de paz la mayoría de las personas están completamente al revés están tratando de ser pujantes están tratando de manipular las circunstancias cuando esta persona se comporte de esta manera estaré bien cuando mi cuenta bancaria se vea así seré feliz así que a nivel de la mente la creencia subconsciente que muchas personas tienen que lleva a la enfermedad es la sensación de insuficiencia ¿cuáles son algunas herramientas o cuáles son algunas maneras para que las personas puedan reprogramarse? la mentalidad que existe allá afuera para cada ser humano es alguna creencia en la insuficiencia no es suficiente sea lo que sea no soy lo suficientemente bueno no estoy lo suficientemente delgado no soy lo suficientemente bonito no soy lo suficientemente rico esa es una epidemia humana y no se va a ir a ninguna parte y eso está bien así que la conciencia de esa parte nuestra es la libertad de ello la cita que uso es que la libertad no está fuera de la persona es de la persona así que ese es un pequeño giro mental cuando alguien viene a verme no estoy interesado en liberarlos los estoy liberando de la idea de quienes ellos creen que son ahí es donde yace el problema otra cita que uso es que no hay tal cosa como una persona con un problema la persona y el problema son uno el mismo yo no tengo un solo problema y eso no es como hey ese tipo es muy arrogante yo tengo situaciones con las que lidiar eso no es un problema eso crearía resistencia hay muchas cosas con las que tengo que lidiar que podrían ser ideales y hago algo al respecto o no lo hago pero no es un problema afuera todo el mundo tiene un montón de problemas no, no los tienen tienen circunstancias que están resistiendo o sus mentes sus egos están diciendo eso no debería ser así no deberían hablarme así ese auto no debería detenerse delante de mí en el tráfico y ahí es donde yace el sufrimiento así que al cambiar esa mentalidad y darte cuenta de que estás luchando contra tus propias creencias de insuficiencia sobre ti mismo estás luchando contra tu propio juicio sobre la vida y cómo crees que debería de ser el mundo según yo eso es todo lo que está creando tu sufrimiento no digo que las circunstancias sean fáciles para las personas hay muchas personas afuera que realmente admiro porque lidian con sus circunstancias difíciles pero hay personas que conozco que tienen todo el dinero del mundo y no tienen circunstancias difíciles pero aún así sufren porque viven en un conjunto de creencias de insuficiencia o que la vida de alguna manera está mal y debería ser diferente en su mayor parte cuando las personas están mirando a través del lente del ego en lucha o huye y sobreviviendo a la vida están bajo la impresión de que tienen que controlar las circunstancias se convierte en una mentalidad forzada como opuesto a una mentalidad poderosa con la fuerza intentas controlar todo esperas que las personas quieres que las personas sean de cierta manera que se comporten de cierta forma quieres que tu cuenta bancaria se vea de cierta forma que tu esposo o tu esposa se comporte de cierta forma cuando todo eso es como yo lo quiero entonces estoy bien pero hasta entonces esta es tu posición psicológica primero es permitir que la vida sea conceder a las personas la libertad de quienes son eso es amor el amor no tiene una agenda el amor permite a las personas y a la vida ser lo que es fundamentalmente esa es la energía de la que estoy hablando que es amor el amor es todo lo que abraza ahora eso no significa que vivas con alguien que abusa de ti puedes amarlos por quienes son pero tienes preferencias personales también te incluyes a ti mismo en el amor pero ahí es donde no hay reacción la vida es lo que es la amo plenamente y acepto las circunstancias tal como son y no digo que sea fácil pero es posible y es un lugar muy poderoso para estar y si estás tratando de cambiar la situación con las mejores intenciones por ejemplo si tu esposa está enferma pero no está viendo ciertas cosas si tu quieres que sane como te mantienes tranquilo y la apoyas mientras permites que ella tome malas decisiones si estoy con alguien a quien amo y adoro y viceversa entonces voy a reconocer cuando alguien realmente tiene la intención de ayudarme contrario a proteger la visión de mi ego de lo que es correcto o incorrecto y no interrumpas la mayoría viven así sus vidas fundamentalmente las personas están viviendo de ego a ego cuando todo parece estar en armonía y tú estás de acuerdo con mi opinión y yo estoy de acuerdo con la tuya bueno entonces hay amor y hacer el amor en la casa pero cuando no estás de acuerdo con mi opinión y no estoy de acuerdo con la tuya entonces asegúrate de que no hayan utensilios sueltos por ahí porque van a estar volando entonces para mí de nuevo todo se reduce al amor es aceptar totalmente a alguien exactamente como es esta es la base para una realmente genuina relación íntima es realmente aceptar a alguien completamente por lo que es así que si realmente estuviera con alguien que estuviera enferma y realmente no quisiera hacer algo por cambiar entonces yo honraría eso pero tampoco creo honestamente por un minuto que yo estaría con alguien que es así porque es alguien que es cerca y resistente y eso no es lo que voy a traer a mi vida por eso he dicho que va de vuelta a lo el problema fundamental sería con una relación no la enfermedad la falta de relacionarse y el amor es uno de los precursores de la enfermedad ¿lo ves? como una madre cuidando a alguien que está enfermo o es su marido cuidando a alguien que está enfermo ¿cuál es el mejor espacio que pueden contener? solo un consejo para la persona más cercana a alguien que está lidiando con una enfermedad ¿cómo pueden apoyarlos en la manera más poderosa? si alguien está lidiando con alguien que está enfermo y genuinamente ama a esa persona va a hacer todo lo que está dentro de sus medios para ayudar a esa persona a sanar porque tal vez la enfermedad está causando algo como demencia o Alzheimer cuando alguien no lo hace realmente no está funcionando completamente así que tienes que intervenir y te conviertes en el guardián de su bienestar probablemente es la respuesta estándar de Ayurveda cuando alguien hace una pregunta muy amplia la respuesta es que siempre depende como qué edad tienen qué tan fuerte es su sistema qué tan grave es la enfermedad qué tan disciplinados son qué tan comprometidos están con que hay tantos componentes que están en alguien realmente creando sanación tiene que haber un grado de voluntad de que quiere estar bien déjanos un mensaje final sobre la sanación encapsular todo lo que estaba hablando espero que realmente las personas entiendan que es realmente aceptar más que la vida aceptarte a ti mismo honra la vida no hay un ser humano en el planeta que no vea un bebé recién nacido y no siente intuitivamente la preciosidad de eso y todo el mundo ahí afuera no es diferente pero en algún momento tú decidiste que ya no eras tan preciado y fue cuando el abuso comenzó me da un poco de escalofríos pero si pudiera si pudiera hacer que las personas se den cuenta de lo preciados que son son una expresión de la vida no hay otro tú ahí afuera eso es uno en ocho mil millones eso es bastante especial pero te garantizo que la mayoría de las personas no se dan a sí mismas la clase de amor y cuidado eso sería un maravilloso precursor de la sanación supongo que la otra parte de descubrir realmente o realmente revelar la salud porque para mí la salud es inherente nos ponemos en el camino de ella y así volvemos a lo que estaba diciendo sobre la acumulación siendo el primer paso hacia la enfermedad así que suelta el odio que tienes de los padres el juicio que tienes del compañero de trabajo el daño que le has hecho a tu cónyuge solo deja ir ese juicio interno de culpa y básicamente la mentalidad de víctima así si puedes dejar eso y reconocer que la vida está realmente trabajando para ti no contra ti entonces de nuevo vas a generar sanación y libertad y paz interior de nuevo si estás en ese tipo de cosas no contra ti Gracias por ver el video.